en familia como debe de ser yo voy a procurar este fin de semana aprender a hacer el omelette porque si él lo hace atención bomberos de la zona de brenda vive zona noreste si acaso ven algo te voy a regalar un pintor voy a grabarme haciendo el omelette claro sexy o cocinas un poco recatada sí pero crea tu propio estilo recuerda los famosos baja y mire señores pero no mi madre mi madre para tu mente diversa hay muchas noticias y sobre todo ustedes saben que en esta época de ciclones de todo lo que puede aparecer bueno hay noticias pero esperemos que todo eso se disperse precisamente puerto rico ha dicho un comunicado que está preparado que está preparado en la bloque es la parte eléctrica para cualquier cosa que pueda suceder así es puerto rico asegura que su sistema eléctrico está preparado para cualquier tormenta tropical el gobernador de puerto rico el señor pedro aseguró que el sistema eléctrico de la isla que resultó seriamente afectado ustedes saben hace un tiempecito ya bastante lejano con maría en el dos mil diecisiete pues hubo bastantes problemas dice que ya está preparado para el paso de esta tormenta tropical que todos sabemos que tenemos que estar muy pendiente por supuesto cuya formación en el caribe es inminente y tienen alerta también a las antillas menores así que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado el centro nacional de huracanes de estados unidos informó que en las próximas horas es casi inminente la formación de una tormenta tropical por todo el caribe y eso nos apaña a nosotros así que tenemos que bueno vamos a esperar y yo me imagino que sí que nosotros también estamos preparados ayer precisamente vi las palabras de andrés cueto y yo creo y entiendo que sí que pues está haciendo lo que se tiene que hacer en el sector eléctrico bueno y continuamos con más información y esta vez nos vamos con una noticia interesante y es que el flujo de remesas aquí en nuestro país acumula crecimiento de 43.2 por ciento en los primeros siete meses de este año 2021 el banco central de la república dominicana informó que en julio de este año las remesas recibidas alcanzaron una cifra de 896.4 millones de dólares sobrepasando un 68.7 millones de dólares a las registradas en julio de 2020 la institución resalta que al encontrarlas con julio de 2019 año previo a la pandemia las remesas de julio 2021 exhibieron un crecimiento de un 40 por ciento unos 256.1 millones de dólares más de manera acumulada entre enero y julio de este año las remesas alcanzaron los 6 mil 159.5 millones de dólares superiores en mil 856.9 millones que el mismo periodo de 2020 registrando un 43.2 por ciento de crecimiento interanual así lo han expresado ya el banco central así que atención porque vamos en crecimiento en cuestión de las remesas durante los seis meses de este año así mismo es y señores la erradicación del COVID-19 es más viable e inminente que la erradicación del polio así lo dice probablemente que sea más factible y lo dicen los grandes organismos mundiales la erradicación mundial de la COVID-19 es probablemente más factible y más que la polio mielitis aunque considerablemente menos que para la viruela así señalan expertos para quienes los principales retos son asegurar la alta aceptación de la vacuna y responder a las variantes del virus estas son algunas de las conclusiones de un análisis que incluye una puntuación comparativa de los factores técnicos sociopolíticos y económicos de las tres infecciones y que también señala entre los desafíos en lograr la necesaria cooperación internacional frente al nacionalismo de las vacunas es decir que a seguir trabajando sobre la COVID-19 recuerden que en este país por lo menos 20 o 21 campañas de vacunación existen todos los años todos los años es decir que usted a vacunarse ya desde ayer tanto santo domingo la capital y la alta gracia no tienen toque de queda usted no quiere toque de queda vacúrese nosotros continuamos en como en casa vacunados ok